...y al hablar de espectro autista, donde se incluyen chicos y personas que tienen síntomas más lebres, aumenta mucho el problema. Sin embargo, ustedes ven la progresión que no parece alcanzar porque se cambiaron los criterios de diagnóstico y los últimos números son de Estados Unidos, donde en el año 2014 se habla de que 1 cada 68 niños padecen un trastorno de espectro autista, en Europa la prevalencia final es un poco mayor, alrededor del 1% en Argentina y en Latinoamérica no sabemos porque no tenemos estadísticas, pero sí lo que vemos como pediatras es que cada vez hay más chicos con trastornos. Nosotros los pediatras tenemos un rol privilegiado en la familia, esto ya lo comentó Graciela, sabemos que los niños vienen a control de salud todos los meses, el primer año de vida y es nuestra oportunidad para poder intervenir y nuestra responsabilidad también para poder alimentar porque lo que se estuvo viendo durante muchos años, y por suerte esto está cambiando, que los papás eran los primeros en sospechar que algo pasaba con su hijo y la respuesta que encontraban y que los pediatras eran, no, quédate tranquiles, varón, ya va a hablar, hay que darle a tiempo, los varones son vagos, son mal de estos. Y como bien dijo Graciela, los trastornos del preceptor autista y los trastornos del desarrollo en general son más prevalentes en los varones que en las niñas, entonces más nos tenemos que alarmar si nos consultan con un varón que no habla, vamos a ponerle al 18 meses. Sabemos que la detección temprana permite una intervención precoz y por lo tanto un mejor pronóstico por la capacidad neuroplástica del sistema nervioso que cuanto menor es el niño, más capacidad plástica tiene. Entonces se plantea, como nuestro rol pediátrico, en tres etapas. Lo que es la vigilancia del desarrollo, que es lo que hacemos en cada control de salud cuando empezamos a medir un servicio con la vacuna, como se alimenta, también aprender a mirar el desarrollo en más profundidad. Tener en cuenta los factores de riesgo, sabemos que los chicos prematuros, chicos con problemas durante el palazo, bueno hay una serie de factores de riesgo que sabemos que hacen que tengamos que tener más cuidado cuando hay antecedentes familiares de trastornos del desarrollo o trastornos del espectro autista también. Estar atentos a los signos de alarma que vamos a repasar en esta mañana y estar muy atentos a las preocupaciones de los padres. Esto reitero lo que dijo Casiera y está escrito que cuando un papá sospecha que algo anda mal en el desarrollo, el 80% de esos niños tienen algún diagnóstico. La detención específica es la utilización de métodos que nos ayudan a ser más sensibles a la hora de detectar, teniendo en cuenta que hoy la consulta pediátrica dura poco tiempo, tenemos mucho trabajo y salvo que tengamos mucho, mucho entrenamiento en detectar estas sutilezas que como habrán visto en los casos que mostró Sebastián, a veces es muy difícil pescar especialmente durante el primer año de vida, entonces los instrumentos de pesquisa nos ayudan a aburrirse nuestro ojo. Y por último, cuando tenemos un niño con una sospecha diagnóstica, tenemos que remitirlo rápidamente a un equipo que sepa diferenciar, o sea, los diferentes diagnósticos diferenciales y que puedan ofrecerte un tratamiento de pesquisa. Entonces, ¿por qué son importantes los instrumentos de pesquisa? Porque hay un tiempo entre que una enfermedad se instala, aparecen los primeros síntomas y la enfermedad se hace evidente. Los trastornos de neurodesarrollo aparecen en la etapa hipotenina y se manifiesta progresivamente a medida que el niño crece. Se hace que cuando un niño es un bebé es muy difícil poder detectarlos. Pero cambia mucho el pronóstico si estamos detectando el autismo a los tres años cuando el chico ya tiene estereotipias, cuando está completamente aislado que si vimos que durante el primer año ya estaba manifestando señales de desconexión o de poca interacción social. Entonces, hay un montón de instrumentos de pesquisa, por supuesto que no voy a profundizar en ninguno, esos son los más conocidos. A partir del año 1992, Saimundo, en Inglaterra, desarrolló un instrumento que se llama CHAT. CHAT es una sigla en inglés, bueno, no importa, pero es de signos para que, digamos, ayudan a la detección temprana y el CHAT se fue, en el CHAT es CHAT modificado porque se adaptó, lo que tenía el CHAT es que tenía muy baja sensibilidad, 38%. Entonces, para un niño, para usar el método de pesquisa no era útil, entonces se mejoró con el CHAT modificado que lo creó Robbins en el año 2001 y se tradujo en un montón de idiomas, se validó en muchos países, incluso en Argentina, en el año 2013, la licencia de Alguienza Manzoni lo validó a la versión argentina, y por eso lo voy a adicionar en el tercero. Después, otro muy interesante es el CSDSDP, lo crearon en Estados Unidos, fue a ver que ingresan, y esto es útil para detectar los tornos de la comunicación del plano, ellos son fonoaudiólogas, pero esto de detectar chicos cuando estamos en la comunicación, entran los chicos con autismo, y a partir de los 9 meses, ya es un instrumento sensible, no está validado para nuestra población, pero está en castellano. Y es una guía que uno puede usar para leer y ver, bueno, a ver que tengo que prestar atención en el primer año. Entonces, el CHAT es un cuestionario que fue creado, creo que en Estados Unidos hace un cuestionario, los padres en la sala espera, nosotros no somos tan así, pero bueno, así fue creado, sobre el primer pregunta, muy sencilla, que los padres responden por sí o por no, en el control de salud de los niños a los 18 meses. Los 18 meses es la edad clásica, donde se nota bastante la diferencia entre un niño que va a tener un diagnóstico del trastorno de espectro autista y un niño con desarrollo típico. Entonces, por eso esa es la edad que siempre se utilizó para el diagnóstico temprano, para la sospecha temprana, pero ya sabemos que hay signos anteriores. Esto está disponible en la última presentación, van a tener mi e-mail y si quieren más información yo se las puedo dar para no usar tanto tiempo de esta presentación. Esta es la primera pregunta, que por supuesto no vamos a hablar de todo esto, solamente hay algunas que están señaladas con otro color, que bueno, después nos va a permitir utilizar este instrumento. Pero básicamente pregunta si un niño a los 18 meses muestra interés por otros niños o niñas, si utiliza su dedo índice para señalar, indicar interés por algo. ¡Uh, mirá! O sin decir mirá, le muestra a la mamá o a las personas algo que le interesa. Su hijo a través de trae los objetos para mostrarle y para compartir ese interés. Entonces, imita cosas que usted hace, responde cuando lo llaman por su nombre. Si usted se le haga un juguete en la habitación, no sé, ¡mirá qué silla! Entonces el chiquito lo va a mirar y me va a mirar a mí la cara para ver cuál es la emoción que se compartió en esto. Esto es la atención conjunta y es lo que no aparece en los chicos con cartón con respecto a la vista. En el caso que mostró Sebastián, donde el chiquito lleva la mano de tu mamá, que haga un juguete, no está atento así, ella está mirando lo que quiere. Solamente quiere que le resuelva su problema, digamos. Bueno, bueno, siguen las preguntas. Entonces vamos a repasar un poco los signos del primer año de vida. Antes de los seis meses es muy difícil reconocer estos síntomas y estos dos primeros que yo les voy a mostrar, por supuesto que no son específicos del autismo, si no duermos todo y otras cosas, pero nos tiene que llamar la atención a los pediatras o niños en el primer trimestre de vida que no haya logrado condiciones de autorregulación. Es decir, poder calmarse, calmarse con el pecho, calmarse en brazos. Muchos chicos que después reciben diagnósticos de estos tómalos espectroautistas han tenido en los primeros meses este perfil. También puede tener reflujo, también puede tener otros problemas, digamos. Pero quiero decir, los famosos cólicos terribles, tenemos que pensar si no hay un problema, por ejemplo, de la regulación, de la integración sensorial que se van a manifestar de otro modo más adelante. Un chiquito que tiene mucha sensibilidad de un tío, por ejemplo. La mujer no se caja, no es que tiene hambre, no es que tiene sueño, no, es que le molesta un sonido que en nuestra música civil no quizá. Y a esta edad es imposible estar pensando en eso. Que no mire a los ojos o que echarse activamente la mirada desde los dos meses. La mirada es el, digamos, lo más importante que tenemos que mirar en un bebé es que empieza a fijar la mirada en el otro. Los bebés nacen preparados para mirar, para convocar y para llamar la atención del otro. Por ejemplo, un bebé es una persona, es como un cacharro, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Que el otro lo mire, que el otro le juegue, genera esto en el otro. El bebé es el que inicia y a uno le da la necesidad, en general. Es raro que un bebé rechace la mirada del otro. Y si lo hace, nos tenemos que preocupar. O si uno tiene interés en mirar un rostro. A partir de los seis meses ya empiezan los síntomas más característicos que es que son bebés poco alegres, que a veces los papás dicen no, es típido, o es antipático, o yo debo ser aburrida, ¿no? A veces los padres empiezan a pensar que el problema lo tienen ellos. Y el chiquito, a diferencia de este que tienen a la derecha, que es alegre, que le mira la cara a la mamá, eso es un bebé que está bien desde el punto de vista del desarrollo sociocomunicacional. Que no, a partir de los nueve meses, que no intercambien sonridos, sonrisas, gestos faciales con otros. A los nueve meses los chicos son súper comunicativos, a ver, no hablan todavía, pero balusean, pero intentan que el otro juegue, señalan, aplaudan, hacen ojitos, hacen un montón de cosas para llamar la atención del otro. Por supuesto que hay diferencias, ¿no? Cada chico tiene su particularidad, pero hay que estar atentos cuando esto ya empieza a ser algo que no predomina. Porque a lo mejor pasa que el chico, sí, a veces me mira, sí, a veces responde, pero el chico tiene que responder muchas veces por día. Y acá tenemos esas variables donde para nosotros es muy difícil decir, bueno, yo ya volví en el consultorio hace cinco minutos. Pero la madre dice que durante todo el día, con mucho tiempo, caminando la tele, mirando objetos, y entonces no quedamos con ese recorte que a lo mejor nos mostró solo en ese momento. Los padres están todo el día con los chicos, entonces pueden decirnos mucho más de lo que nosotros podemos dar. La respuesta al nombre. Los chicos aprenden, por supuesto que alguien los tiene que nombrar todo el tiempo para que aprendan, pero más o menos a los seis meses, uno al nombre ya se da cuenta. Si a los diez veces un chico todavía no se da vuelta cuando lo llaman, cuando los evocan, esto es un signo de atar. Y que a partir, y alrededor de los doce veces, que no tenga intención de señalar, de mostrar lo que hay que querer por los objetos. Y la otra foto que intenta mostrar a la mamá, porque le habla al bebé, y el bebé está muy compenetrado en el juego con objetos, que le interesa mucho más el mundo de los objetos que el mundo de las personas. La otra cosa que se empieza a ver es el escaso interés por otro hotel. Si uno piensa en un bebé de desarrollo típico, alrededor del año, cuando va por la plaza, por el carrito, se le dan vuelta los ojos para curar a otro bebé. Entonces los chicos que tienen riesgo de tener un trastorno de los espectros autistas, esto todavía no lo hacen. Y después, con respecto ya más al lenguaje exclusivo, lo que se ve en general es poco baloncero durante el primer año, ninguna palabra con sentido a los 16 meses. Las palabras, las primeras palabras son mamá, papá, el diálogo, el té, algo así, bueno, no aparece. A veces aparece lenguaje, como decía Sebastián, pero colárico. No un lenguaje con intención de comunicar, sino que copia lo que escuchó. Entonces cuando hablamos de frases de dos palabras a los dos años, no tienen que ser copiadas, tienen que ser lenguaje propio, comunicativo. Y por otro lado, cualquier pérdida de pautas de lenguaje, o habilidad social, a cualquier edad. Como había dicho Graciela, hay diferentes trayectorias. Hay chicos que desde el primer año ya muestran desde muy chiquitos, poca interacción social, y otros que venían bastante bien, y después del año y medio empiezan a perder contacto visual, a perder la expresión comunicativa, que es bastante característico. Entonces, refuerzo el concepto que había dicho Sebastián. Un corte diagnóstico, en 18 meses no hay diagnóstico definitivo de un trastorno al espectro autista. Hay un diagnóstico presuntivo que orienta el tratamiento. Y acá tenemos que poder tener claro el tema de que, bueno, ¿cómo hacemos para que el chico tenga un tratamiento? Necesito un certificado de discapacidad para que la obra social le cubra, y entonces le tengo que poner un diagnóstico. Y ahí es otro día que nos vamos a entrar ahora. Pero lo importante es ofrecer un tratamiento temprano. Entonces, con respecto a diagnóstico, lo que había hasta ahora en el chat se ve su método de pesquisa, o sea, que nos permite rápidamente separar a los niños que tienen riesgo. Nada de eso sería algún tipo de autismo ni de trastorno al espectro autista, tipo algún retraso de desarrollo, o algún tratamiento específico de lenguaje, o problemas visibulares. Puede ser que desde aquí, por ejemplo, en el chat, que eso no significa que es el autismo. Hay que hacer el diagnóstico. Y el diagnóstico, como ya lo dijo Sebastián, es clínico. Pero existen algunas pruebas que están estandarizadas para que todos sabiamos de lo mismo y que ustedes deben conocer el ADOS y la variedad de las pruebas específicas que se piden para el diagnóstico. Pero hay que tener en cuenta que lo más importante es quién hace estos test. Y lo más importante, la mirada, es que el médico que hace el diagnóstico ya es el neurólogo, es el cliente infantil, un pediatra de desarrollo, que la prueba, si le dio o no, da riesgo. Hay diferentes clasificaciones diagnósticas, pero lo más utilizado es el manual de salud mental, el DSM, que lo único que les quiero decir es que hubo un cambio en el año 2013, se pasó del DSM-IV al DSM-V, y entonces se cambiaron las clasificaciones. Y para que sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de TGD, TGD en el especialcado, autismo, aspera del aspecto autista, tiene que ver con qué nipidito usamos. Si nos referimos al DSM-IV, hablaba de trastornos generalizados de desarrollo como un título, y dentro de eso había diferentes categorías. El trastorno autista, el trastorno de asperger, el trastorno generalizado de desarrollo no especificado, el famoso TGD no especificado, que sería como un chico que tiene algunos síntomas de autismo, pero que no llega a cumplir con todos los criterios de diagnóstico. El trastorno R tiene desintegración infantil. Con el DSM-V eso se cambia y entran en lo que se llaman los trastornos del espectro autista, en los que ya se habla de un cuadro dimensional con diferentes grados de compromiso, pero donde siempre está afectada la interacción social, la comunicación recíproca y la conducta inflexible y intereses restringidos. Lo que aporta el DSM-V es que da más idea de qué está el paciente al momento del diagnóstico, porque el DSM-IV es autismo o TGD no especificado. Acá podemos decir qué grado de severidad tiene, qué nivel de adecuaje, qué nivel cognitivo, y a la medida que se hace el tratamiento, uno puede recategorizar al paciente y puede pedir evolución. También otra cosa muy importante que apoya lo que va a comunicar los mandalinas en un rato, tiene que ver con las necesidades de apoyo que tiene cada paciente. No todos los pacientes necesitan lo mismo. Así también la historia temprana, la edad de inicio y el patrón, se fue de temprano, se perdió pautas. Aparece el trastorno sociocomunicacional, que es un poco de lo que hablaba Sebastián de la diferenciación, porque hoy pareciera que todo es TGD, y una oveja y eso es que en realidad lo que tiene es un trastorno de la comunicación social, pero no lo diga. Bueno, así que esas serían las ventajas. ¿Qué nos queda a nosotros como pediatras en el seguimiento de un paciente que recibe el diagnóstico de un trastorno al espectro autónomo? Hay que buscar la posible biología. Se sabe que es multifactorial, que no hay una sola causa, que la mayoría de las veces no se encuentra una causa y que todos los estudios que piden neurólogos son normales. Es muy importante chequear lo sensorial, chequear que el chico oiga bien y que vea bien, porque esas son fortalezas que va a tener para su desarrollo. Muchas veces se piensa que estos chicos tienen sordera porque no responden cuando se los llaman, pero cuando se hacen los estudios, el problema no es de admisión, sino de procesamiento auditivo, en todo caso. Al tener a las comorbilidades, se sabe que muchas de las personas con trastorno al espectro autista tienen enfermedades asociadas, problemas digestivos, problemas ismológicos, y que muchas veces estas manifestaciones son atípicas por la forma en que los chicos manifiestan quizá una molestia abdominal. No va a decir que el dolor de la panza se va a tocar, y a lo mejor se manifiesta con más estereotipia, con puyarto, con problemas de sueño. Tienen muchos problemas de alimentación, como decía Sebastián, por problemas sensoriales, se dijeron por texturas. Bueno, esto es variable, pero hay chicos que son muy selectivos y muy restrictivos con las comidas. Muchos tienen problemas de sueño y problemas para tener progresiva autonomía. Un día o algo con las vacunas, porque los padres tienen pánico de que las vacunas sean la causa del autismo, y lo que sabemos es que no hay evidencia que apoye esto, que estamos en todo caso aumentando el riesgo de que hubiera un aumento de la pandemia. Y que si bien el problema es individual de cada paciente, porque bajo cada cuadro clínico de TEA hay una etiología subyacente, y a lo mejor el chico sí tiene un problema inmunológico, que eso lo veremos clínicamente. Pero como concepto, las vacunas no son la causa del autismo. Y después es todo un tema, la escolaridad, que ya lo va a abordar Magda, la actividad física y el desempeño social del niño cuando va a un cumpleaños, cuando va al supermercado, cuando los padres tienen que salir. Otra cosa muy importante que nos compete a los pediatras son los hermanos. Primero, porque hay más riesgo de tener otro hijo con un trastorno del espectro autista o con un trastorno del desarrollo. Un riesgo más aumentado que la población general. El 20% de los hermanos de personas con autismo padecen algún otro trastorno del desarrollo, y 2 a 4% tienen riesgo de tener TEA. Y por otro lado, los problemas emocionales vinculados a tener un hermano que tiene tantas necesidades de apoyo. Entonces, hay miles de otros problemas que los pediatras tenemos que atender de los hermanos. Con respecto al tratamiento, hay muchos tratamientos. Sería imposible hablar de esto, pero lo importante es el abordaje interdisciplinario. No se puede trabajar solo. Y sería muy importante que los pediatras se puedan incluir en el equipo de tratamiento. Primero, porque es muy rica la experiencia de uno al interactuar con personas que saben mirar el desarrollo desde otros lugares, y aparte porque a los pacientes les hace muy bien. Es muy clara la diferencia en evolución de los chicos que tienen un pediatra que acompaña el equipo de tratamiento y el pediatra que no tiene idea y que el paciente va por su lado y no sabe ni de qué tratamiento está hablando ni no puede acompañar. Es importante identificar dónde están los déficits y cuáles son las capacidades en las que apoyarse para el tratamiento. Y lo más importante, como decía Sebastián, es el concepto de traje a medida del tratamiento de acuerdo al niño, a la familia, al contexto en el que vive, a las posibilidades de tratamiento que tiene según el lugar donde está. Entonces, esto tenemos que ser muy cuidadosos porque si no vamos a generar mucha ansiedad pidiéndole que tenga una neurolingüista, una terapista ocupacional, quizá en un lugar donde no hay profesionales que sepan atender esta problemática. Y lo importante es que el tratamiento cambia a medida que el niño se desarrolla y madura. Entonces, como conclusiones, tenemos un desafío importante porque esta es una entidad prevalente. Los padres suelen ser los primeros en notar las dificultades. Cuanto antes los detectemos, mejor le va a ir a los pacientes. Es muy importante que como pediatras conozcamos muy en profundidad el desarrollo típico, pero especialmente el desarrollo sociocomunicacional. No solamente a qué edad tienen que decir los chicos las primeras palabras, sino esto de lo importante durante el primer año de la comunicación no verbal. El bebé que es muy tranquilo, que duerme un montón, que se pasa mucho tiempo jugando solo, que no molesta. Este bebé no llama la atención a nadie. En el consultorio se porta bárbaro. Ni registra, lo estamos revisando. Le ofrecen el celular a un juguete y se desconecta y lo revisamos perfecto. Lo pesamos, ni se entera. No puede ser que una persona que la estás tocando, que la estás desvistiendo, que la estás pesando, ni se entere que hay otro que lo está tocando. Entonces, esto es lo que nos tiene que llamar la atención. Porque este es el chico que no consulta, el que llora, el que es irritable, los padres van a consultar. Pero el tranquilito es el de mayor riesgo, porque cuando empiece a caminar va a deambular sin sentido, no va a hablar, no se va a conectar. Bueno, los pediatras somos los médicos de cabecera y en nuestra sociedad cumplimos un rol muy importante para la familia. Los instrumentos de pesquisa no son un cuco, pero hay que saber usarlos. Fundamentalmente conocerlos y saber qué tenemos que mirar. Si no los queremos usar como método de screening, por lo menos saber qué tenemos que mirar a cada edad en cuanto al desarrollo temprano. Y que la clave del tratamiento es el traje a medida.